¿Qué es una antojolía? Bueno, María Elena Wolf se refería a las antologías como antojolías, aludiendo a la dosis de capricho que tiene cualquier selección. El Centro de Arte Contemporáneo del Chateau Carreras invitó a Cedilich a brindar una mirada sobre el arte de la ilustración en este campo específico, los libros para niños. El resultado es una muestra que justamente hemos dado en llamar antojolías, literatura para la infancia, territorio de diversidad, en la que presentamos más de 40 artistas de Córdoba, algunos muy reconocidos y otros noveles. Además, la muestra da sitio a tres grandes antojos. Uno, invitar a tres artistas a hacer intervenciones especiales en salas. Cecilia Afonso Esteves, Jorge Cuello y Rosa González. Cada uno tuvo la libertad de relacionar su quehacer con la infancia y los libros infantiles y su trabajo de artista plástico, como quiso. Segundo, homenajear a dos referentes de la ilustración cordobesa, Miguel Cachoíto de Lorenzi y Víctor Viano, ambos asociados creativamente a los inicios de la televisión cordobesa y a figuras como Laura de Betach y Canela. Finalmente, el tercer eje es presentar un cruce de caminos entre María Elena Walsh y Atahualpa Yupanqui. ¿Con qué? Con un abanico de historias que los cruzan, que los relacionan y una serie de curiosidades que hemos conseguido y que incluyen una obra original del mítico Pedro Vilar, que ilustró las obras de María Elena Walsh en la década del 70, y las únicas incursiones de Atahualpa Yupanqui en el dibujo. Ambas cosas son presentadas al público por primera vez. ¡Gracias! 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 Al gato que ves allí, allí, sentado en su ventaní.